Partiendo el de allí, halló a Eliseo, hijo de Zafar, que haraba con doce yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías, por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en por de Elías, y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Amén, dele honra a Dios por su palabra, Padre, gracias, y en nombre de Jesús, tú eres eterno, tú eres Dios, tú empezaste algo en esta noche, completalo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, alabado sea el nombre del Señor, tome así el nombre. Es importante que usted preste atención a esta palabra, gloria al nombre del Señor para siempre, sé el que se lo más que usted pueda, alabado sea Dios, porque Dios quiere traer una palabra de parte de Él hacia usted, y nos vamos rápido. A su nombre, gloria, ¿cuánto creen que Dios es bueno? Es importante siempre que el hombre resalte a Dios y resalte el poder de Dios en todo lo que hace, porque nada somos ni nada podemos hacer sin que Dios lo haga primero en nosotros, porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Amén, alabado sea el nombre del Señor. Si todo lo que nosotros podemos hacer en la tierra, dentro del propósito de Dios, estuvo primero en el pensamiento de Dios, y luego de que estuvo en el pensamiento de Dios, tomó forma, y esa forma somos nosotros, que representamos una idea que primero tuvo en el corazón del Señor. ¿Cuánto lo creen? Es importante que usted sepa que usted no es cuasoridad en la tierra, usted no es una chepa, sino que es un propósito de Dios aquí, que por algo Dios le ha permitido la vida que le ha permitido vivir. Y que no hay sabiduría pensando en que los tiempos pasados fueron mejores que los tiempos presentes, sin importar el presente doloroso que se esté viviendo, todo lo que Dios permite en nuestras vidas, lo permite Dios, porque Dios tiene un propósito en ese presente doloroso para glorificarse ahí mismo. ¿Cuánto lo va a ver, Señor? Así que aprender de Dios es un asunto de tener paciencia, y no todo el mundo tiene la suficiente paciencia para aprender de Dios en medio del proceso, porque es más fácil desesperarse, y es más fácil decir en medio de una situación difícil que Dios no está ahí. Para salir del paso, es mejor difícil, lo más fácil es decir que Dios no esté en esa situación, que no fue Dios que lo permitió, que fue Satanás, que me dejé guiar de la carne, porque lo que estoy viviendo es contrario a todo lo que yo pensaba que iba a recibir, al emprender eso que estoy viviendo hoy en día. Y cuando me encontré una realidad diferente a la que yo tenía en mi mente, sobrevino, vino turbación, frustración, y lo más fácil que logré pensar fue que Dios no estaba conmigo, y que me vestí solo. Porque así piensa el hombre cuando no entiende el propósito de Dios, y no aprende de Dios que la manera en que Dios tiene para glorificarse, son los momentos de oscuridad y los momentos difíciles. Y que nadie conoció a Dios en la tranquilidad y en la quietud, sino que a todo el que Dios se le reveló en la Escritura, se le reveló en un tiempo difícil. Si no era hambre, era guerra. Si no era guerra, era persecución. Si no era persecución, era peligro de espada. Si no era peligro de espada, era el pozo de los leones o el horno de fuego. Pero nadie sentado en un palacio tuvo testimonio de que Dios se le manifestó. ¿Cuánto hablaba del Señor? Entonces, todo lo que para mí es un problema, en realidad es la oportunidad que Dios utiliza para Él manifestarme quién es en medio de mí. ¿Cuánto hablaba del Señor? Porque de Él conozco algunas cosas. Decía John, de oída le había oído. A veces a Dios se le conoce por etapa y a Dios se le conoce por diferentes situaciones. Pero hay dimensiones de Dios que el hombre no le entiende hasta que Dios lo quebranta y lo desbarata por completo. Después que Dios lo desbarata por completo, entonces el hombre dice, yo creía que sabía, pero hoy en día puedo ver cara a cara lo que un día había escuchado. Porque no es lo mismo hablar de un Dios que bendice cuando tú no sabes lo que es bendición, que verte en medio de la bendición de aquel Dios que bendice. No es lo mismo hablar de un Dios que pelea por ti cuando tú la malo has leído, que tú verte en medio de una guerra y tú ver a Dios convertirse en un soldado y ponerse un traje de guerra y meterse en tu pleito y pelearlo. Por eso cuando alguien quiso hablar de persecución en la Biblia, David le hizo el esto a todo el mundo y le va a dar en silencio. Que si hay alguien que sabe lo que es guerra y persecución, soy yo. Déjenme hablar a mí. Porque hay gente que no tiene evidencia de lo que habla, pero hay otra gente que no lo habla ni tienen la evidencia de lo que uno dice. Yo vengo a hablarle a gente de guerra, pero si no es de guerra, por favor, el culto no es para usted. Porque sencillamente nosotros tenemos que experimentar y hablar lo que ha pasado por nosotros. Porque de lo que sabemos vamos a hablar y de eso vamos a testificar. ¿No todos lo creen? La Biblia dice que todos los hombres de Dios, que Él llamó, tuvieron que tomar decisiones serias con su propia vida para poder manifestar el reino de Dios en la tierra. Tuvo que venir un rompimiento de todo lo que en este mundo lo ataba para lo que impedía que Dios se glorificase en ellos. Muchos tomaron la decisión de romper con la vida pasada y quienes no rompieron con la vida pasada no pudieron ver a Dios en su presente. Y quienes no rompieron con su costumbre pasada no pudieron acostumbrarse con el presente que Dios tenía. Y todo el mundo tuvo que mudar y romper su esquema, su panorama, el sistema que estaba en su vida, que lo rodeaba, que estaban acostumbrados a vivir las costumbres que tenían, los deseos que tenían. Todo el mundo tuvo que romper con ese esquema para poder ver la mano de Dios. Y vemos a un hombre llamado Eliseo que cuando Dios lo llama, dice la Biblia, que estaba en su oficio. Y estaba ahí como un campesino más, arando con unos muelles. Estaba en el campo haciendo el oficio de su padre, tranquilo ahí, porque él no tenía conocimiento de lo que Dios tenía en el corazón para con él. Y dice la Biblia, que el día le pasa por el lado de Eliseo y cuando le pasa por el lado de Eliseo, la Escritura dice que le llamó la atención, la gloria que poseía Elías, porque cuando toca el manto, Eliseo toma una decisión, dice yo quiero soltar los bueyes para seguirte a ti, con todas las manos del Señor. Y la Escritura dice, oye, tuvo que haber un impacto de Dios en la vida de Eliseo tan fuerte, que Elías no le dio palabras, sencillamente lo toca con el manto. Y cuando lo toca con el manto, Eliseo no quiere soltarlo todo, por eso que lo había tocado. Hay momentos que usted viene al culto que usted no tiene deseo de decir gloria a Dios. Y usted no tiene deseo de decir gloria a Dios, ni nadie que lo motive a que salga una alabanza de su boca. Pero de repente, en la quietud del Espíritu, viene un momento donde la gloria de Dios te toca, que la misma gloria hace que tú alabe a Dios que no quiera. Y llega un momento cuando el estado de ánimo del hombre no le da para levantar su mano y decir gloria a Dios, ni decir aleluya, y de repente la gloria del Señor lo toca y lo hace moverse y levantar su manito y bendecir al Señor. De repente Eliseo se encontraba en esa situación, una situación poderosa para él, porque de repente tenía un llamado tremendo que él no sabía que Dios tenía con él. Y de repente le dice Elías, yo necesito dejarlo todo para seguirte a ti. Sorprendido Elías con la respuesta de él, de repente él dice, tranquilo porque yo nada te he dicho, ¿qué te pasa? Y ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando Dios viene en la mente del hombre, Dios rompe su pensamiento y Dios te hace desconectar de todo lo que tú estás acostumbrado a vivir para empezar a experimentar nuevos niveles de gloria. Y yo quiero que usted aprenda eso, ¿por qué? Para entrar en niveles de guerra, primero hay que abandonar el poder de estado que estamos viviendo. Si es imposible que nosotros entremos al mundo espiritual, humanamente, en la parte humana, nadie humano puede entrar en la gloria de Dios. Y para entrar en la gloria de Dios, lo primero hay que activar el cielo. Durante el hombre no rompe con su esquema, no puede activar el cielo, y para romper el cielo, hay que conectarse a la semejanza de aquel que esté en el cielo. Pablo dijo, Dios es espíritu, y todo el que se une al Señor en espíritu es con él. Por tanto, lo único que hace es que el hombre deje la carne y la adoración. Entonces, ahí es que no hay problema, que no todo el mundo tiene la facultad espiritual ni la capacidad para ser un adorador. Se lo voy a decir serio, miren cómo está el culto, hay quienes adoran y hay quienes no. Yo entiendo a los que no adoran, yo entiendo a los que no han dicho nada, porque es que nadie puede dar lo que no tiene. Solamente alguien agradecido es capaz de decir gloria a Dios, solamente el que está conectado con Dios puede adorar. Por tanto, el que no adore en el culto, déjalo tranquilo, porque usted no puede forzar a nadie, decir algo que no siente. Entiéndose, pero hay otros que vienen al culto que nadie no puede callar, se mueven, brincan, saltan, embosean, gritan, puñan, tocan al que está a su lado, adoran a Dios. Ellos, ellos son como Bartimeo, ¿se acuerdan de Bartimeo? Bartimeo era un hombre ciego, y como él era ciego, lo que veía quería que él se callara, pero él era el ciego, y Bartimeo estaba empantado, diciendo, ¿cómo es que tú quieres que yo me calle, si el ciego aquí en este barrio soy yo? Entonces, tú que ves, tú sí puedes bocear, y tú puedes estar al lado del maestro, pero porque yo quiero mi milagro, tú me criticas, porque yo estoy adorando. A mí, déjame tranquilo, que si me callo, me muero ciego. O que venga, que hace milagro, sáname. Y la Biblia dice que nadie le pudo callar la boca. Hay gente que viene al culto, que tiene el espíritu hermano de guerra, que usted no me empantado con el que quiera adorar a Dios, y usted no me empantado con el que dice, santo y aleluya. Esto no me empantado con el que dice, santo y aleluya. Déjame decirte a ti, que esto no se llama otra cosa, esto es la casa de Dios, y aquí se viene a adorar, aquí se viene a bendecir a Dios, aquí se viene a mal lengua, aquí se viene a correr, levanta tu la mano y adora. Yo no sé por qué es que la gente quiere mandar en casa ajena. Usted en su casa, usted pone sus reglas, y el que va, lo tiene que obedecer. La iglesia es la casa de Dios, y Dios tiene un grupo de embajadores frecos aquí, que pertenecen a la empresa del cielo, y esos embajadores frecos, no le cogen terrorismo a nadie, porque hay gente que viene al culto, a crear batallas, y a crear situaciones, y ponen cara seria, y quieren intimidar al que está aquí adelante, y quieren intimidar a todo el que hace algo para Dios. Si hacen la campaña es bueno, si no la hacen también es malo. Si hacen la campaña no la hacen, hay guerra por el color del uniforme, hay guerra por el color de las paredes, hay guerra por el tema, todo me molesta, entonces yo te pregunto a ti por favor, mira, en tu casa pon tus reglas, aquí mata Dios, o tú eres obediente, o tú te adaptas, si es que no se levanta, levanta tu la balsa, y aborra. Una vez la vamos predicando, y había un marrón que no se gozaba en el culto. No se gozaba. Cuando cayó la gloria, le dije a Dios, Señor, dame el tres trayones, y hasta que se acabe el culto, dejalo ahí. ¿Cuánto hablaba el Señor? Para lo que te prefectue a ti. Porque si hay algo que tiene que abundar en los evangélicos, entonces a mí lo que me deran, es que eran gente guapa, que ellos rompían cabezas, que ellos sacaban machetes. Y usted lo ve en la iglesia, mire, con un espíritu de melancolía, y cuando usted le pregunta, ¿qué le pasa? Ah, que un dardo, ya que le tienen miedo, a una información negativa, que todavía no se ha hecho materia, porque usted nunca ha visto un dardo. ¿Usted lo ha visto? ¿Cómo son? ¿Usted lo ha visto personalizado? ¿Tú tienen forma? ¿No topan? Yo te veo a ti entero, si por más información negativa que llega a tu mente, tú sigues respirando, tú sigues vivo, tú sigues comiendo. Entonces, ¿cómo es posible que tú eras tan guapo para las cosas materiales, que era la gente que tú veías, que literalmente tú tenías problemas, y a un dardo tú tenías chuchurra, y de repente no quieres amar, porque el diablo te dice que Dios no está contigo, y de repente no quieres decirle a Dios, porque el diablo te dice que tú no lo lleves, por una información que tú no estás viendo, ¿qué te pasa? Oh, el verdadero adorador, hermano, se arma del escudo de Dios, se paga el alma del espíritu, y dice el pleito, va como quiera, el que tenga vida para la matión, es Guadábe. ¡Gloria! Dios, gloria, calma, mi alma del espíritu, ¿qué te pasa? Es pie de guerra. Hay gente que está en guerra, pero no está de pie. ¡Ay, aleluya! Y hay un hombre que está de pie, pero no está en guerra. ¡Gloria! Entonces, hay un problema, porque hay que saber cuál es el tiempo que se está viviendo, para poder entender lo que yo estoy haciendo en medio del tiempo, porque a veces el tiempo está en un tono y yo estoy en otro y se armó un lío en Jerusalén porque cuando la gloria los visitó estaban jugando, el tiempo de gloria jugaba y dice que los profetas se paran sobre ellos y dice Jerusalén que en vez de aprovechar el tiempo de tu visitación, estás matando a los profetas a pelear a los que te son enviados la gloria te va a pasar por encima y no te va a dar cuenta porque hay gente que está buscando la gloria después que se... le pasó el tiempo por encima no aprovechó el tiempo de la bendición y después que se ve el helado después que la comida se ve en una casa lo que queda es el concom y la sobra a la mañana este día por más bueno que el concom esté nunca será igual que la comida alguien que lo entienda así que si usted no aprovecha cuando esté repartiendo después no esté la viendo el cartero alguien tiene que entenderlo tú tienes que aprovechar el cocinero tiene que aprovechar el cocinero para que te den tu vida de la buena tiene que aprovechar el cocinero para que te den reporte a tu levante de guerra ¿dónde está la gente de Román aquí? ¿dónde está la gente de guerra? ¿dónde está lo que está de pie? ¡Más en tu boca, mueve tu lengua ¡Y adoro! ¡Más en tu boca, mueve tu lengua, 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 mueve tu leng En esta guerra de distracción, hay un problema, porque Satanás, a él no poder con los evangélicos de fuera. Él dijo, no, yo me voy a disfrazar, ya ganó una Biblia grandosa. ¡Gracias! Cuando se habla de guerra, hay que tener cuidado, porque cuando usted está en un campo de guerra, donde usted no identifica cuáles son sus verdaderos adversarios, puede atacar a su propio equipo sin darse cuenta. Y se hagan una guerra tan fuerte que Josué sacó su espada contra el príncipe del ejército del cielo. Y le dijo, ¿de quién tú eres? Y no te conto. ¡Ay, ay, ay! Entonces, cuando tú tengas un campo de guerra y no identificas contra quién es el ataque, puede atacar al enemigo equivocado. Y cuando el hombre se mete en guerra sin una armadura que se llama discernimiento de espíritu, en vez de atacar a quien verdaderamente es el oponente, puede atacar a alguien que era su propio equipo. O sea, como el diablo entendió que no puede ganarle al pueblo de afuera para allá, el diablo metió ciseña dentro del campamento. Y puso a los guerreros a matarse uno con otro y él se salió para afuera. Y a veces lo que tiene la gloria es retenida, no es el diablo, sino el propio ejército. ¡Oh, gloria! Porque están en pie de guerra, pero contra ellos mismos. Evangelista contra evangelista, misionero contra misionero, pastor contra pastor, adorador contra adorador. Señor, si María se para allá adelante, María no era mía, yo cruzo lo veo para que se le olvide la danza que va a cantar, pero cierre mi coro desde que ya va pasando aquí adelante empiezo la lengua. ¡Gloria! No lo voy a decir. Si la que canta el coro, si la que canta el coro la ofrenda del equipo tuyo, desde que ya va pasando tu otra lengua. Ahí hay dos, tres que la hacen el coro. ¡Gloria! Dice que es que es gloria, no ha dicho nada, ya la gente está viendo gloria. Pero hay un grupo que a esa no le cae bien. Y antes de que me apase, ya están escuchando, mira que zapatilla tiene, mira que falda. Mira esa blusa, está mal combinada. Ojalá es que Dios no se mueve, le cruzan los dos en los pies y le hacen resistencia a la gloria. Y el diablo está afuera y el campamento en guerra, pero vamos a ver contra quién es la guerra. Y Dios quería ir reprendiendo al diablo y atando a los demonios. Y dice que hay una malicia, dice que el mar no es la guerra. Porque, ¿sabes qué es lo que pasa? Que el centro de la manifestación de Dios, o el núcleo de la manifestación de Dios, es algo que Cristo dijo. Él dijo, si alguno de vosotros se pusiese de acuerdo. Oiga bien, el problema es que cuando el diablo sabe que si es de ejército, abre los ojos y deja la indiferencia. Y se pone de acuerdo uno con otro. Y cada hueso se junta con su hueso. Y nadie más me diga era de aceite. Dice que yo tengo más que tú. Y tú tienes más que yo. Que Dios te usa más que yo y más que tú. Y todo el mundo se quita el traje de reverendo. Y el traje de aposto. Y se convierte en adorador y siervo. Entonces el cielo se va de rumba para abajo. Dios es un rabacán. Alguien que adore. Alguien que mantiene interferencias. Si el pueblo entiende este misterio. Si el pueblo entiende este misterio. Si el pueblo entiende este misterio. Hay problemas que se resuelven solo. Porque cuando se está en guerra. Satanás pone cualquier circunstancia para traer distracción. Un pueblo de Dios espiritual turbado por una sencillez. Porque cuando Satanás empieza a trabajar la mente del ser humano. Cualquier sencillez turba un pueblo. Y cualquier sueño tiene un pueblo bloqueado. Que María la que siempre sueño se soñó que hay pecado en el pueblo. Pero María no lee la Biblia. Y tú el que profeta que no lee la Biblia. Siempre te inventamos el lugar. Porque la falta de conocimiento. No te da dirección. Entonces tu don no está encaminado. Lo primero que el hombre tiene que tener el conocimiento bíblico. Para que todo lo que hable tenga una rea y una dirección. Porque nunca Dios habló de manera general. Dios siempre fue específico cuando había problemas. Josué hay un lingote enterrado. ¿Quién es fulano? ¿De qué familia es de fulano? ¿Abuelo de quién fulano? Los tíos del sobrino fulano. ¿Dónde tiene el pecado? Allá vamos en sus camas. Gloria a Dios. Cuando Dios habla, Dios va claro. Entonces hay gente sin conocimiento que quiere turba un pueblo. Y decir generalmente el pueblo tiene problemas. No, nunca. El pueblo va a tener problemas porque no todo el mundo está igual. Y tu integridad nadie la puede poner por el suelo o por otro. Ni se puede meter en el mismo hambre del mundo. Porque eso sería injusticia. Y el divino no es injusticia. Sino que cuando hay profetas finos. El profeta finos no se mueve ni mete en error. Habla claro. Y dice fulano no es el problema. Es fulano. Y se acabó. Y no todo el pueblo entero. El que tenga boca para va a Dios. Y se pusiera un serio aquí. El que tenga boca para va a Dios. Y el divino conociendo esa astucia. Dice no. Hay uno demonio que le voy a meter y se llama entretenimiento. Y usted ve el evangélico hermano. Divorciado dentro de la iglesia. Por su incidencia. Por cosito. Unos chiles por todo. Mire. Dice vamos a pintar la iglesia. Hacemos un alcohol. Tú tienes amarillo. Tú rosado. Y porque no eligen tu color. Ya hay una división. Y Dios quería no se mover. Y sencilleza deteniendo la gloria de Dios. Pequilleza deteniendo la gloria de Dios. Y eso se iba a meter en Corintio. Y Pablo se puso los pantalones de guerra. Y le dijo. Wow. Ustedes ya deberían ser maestros. Capaces de enseñar ahora. Tienen necesidad de ir los lunes todavía a la doctrina. Porque hay gente que tiene necesidad de que la doctrina de nuevo. Que le falta. Hay necesidad de volver a que vuelan de nuevo. A que lo motrile. Porque al principio que se le olvidó. Y después de viejos están llenos de maña. De llorillería. Arrapamos a Dios. Y son susceptibles. Que todos se quejan. Todo le molesta. Le molesta si tú brinco o no brinca. Le molesta el Juan. Le molesta a Pedro. Todo le hace daño. Ay. Se le vende un espíritu de confisceración y de una falsa misericordia. Ay. Me voy de la iglesia. Ay. Que me sigan normales. Ay. Que no me tomen en cuenta. Pero el usador me te recordó que es una guerra. En la guerra no hay sentimiento. Aquí en la guerra no hay empate. Y me voy despidando a los guerreros. Bueno. Me voy a poner serio aquí. Si tú estás metido en este pleito. Con un. Con un. Mmm. Camargo. Sin duda me yo en esta guerra. Con un traje de delfín. Ay. Yo te voy a decir a ti que te cambia ese traje. Y te pongo uno de cocodrilo. Porque lo delfín. Y aquí son mira. Le duele todo. Y cualquier cosita lo mata. Pero un cocodrilo. Un espada para atrapa a su cocodrilo. Díganle que apuntarlo bien duro. Entonces quita. Ay. Quítate ese traje de delfín. Por favor. Y de sirenita. Y ponte un traje de delfín. Dile a alguien bienvenido a la guerra. Dile bienvenido a la guerra. Dile bienvenido a la guerra. Dile bienvenido a la guerra. Hasta que tu espada y pelea. Dile bienvenido a la guerra. Bienvenido a la guerra. Creo que tú creías que te cambié. Creo que tú pensabas. Y no encontraban que él está aquí dentro. Dile bienvenido a la guerra. ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué quieres que tú pensabas? ¿Te engañas cuando te dije que el grito te amaba? ¿Qué fue eso? Dile bienvenido. Bienvenido al campo de guerra. A quien que tiene sentimientos, pierde. Porque toda debilidad Dios la va a sanar con todo lo que te afecta La manera en que Dios forma a un guerrero Es permitiéndole todo lo que le duele Hasta que no le duela Todo el que debe por una crítica Y siempre se siente mal porque el que está ganando Hasta que no se supere esa forma Te van a criticar Barón, ¿y hasta cuándo me van a perseguir? Hasta que no sienta nada Barón, ¿y hasta cuánto me van a maltratar? Hasta que no sienta nada Si siente dolor, significa que está vivo eso Usted no me dice Hay gente que ve en lo antiguo hasta lo que no existe Y a eso nada le pasa Porque está lo superando Pero acá, mírame, chavo Suéltate a su amante y amor Rabasota, talabaganda Dile al que está en tu lado Dile a mí la crítica, no me hace nada Dile a la verduración, no me hace nada Dile, 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 eso no me hace nada Suéltate a tu avanza de guerra El que tenga boca, pate, ¿dónde está la gente de guerra? Ay, pa' no hacerme un break Yo aquí, Dios mío Hay gente que se metía A cantar a Baxaba Le manda a tu avanza La trocón lo aprendió Sigo, tranquilo Que yo he aprendido A mí me gusta algo de esta guerra Es que aquí o tú aprendes O tú aprendes Había gente que antes, mira Era la gente más susceptible de la tierra Y empezó ya con el martillo Martillo con ellos Fuego y martillo Fuego y martillo Cuánto lo van a papá Y hoy en día son invisibles Porque ya no sienten Cuando usted le dan con un grado Dale golpe de un lado Ese lado se le muere Y ya después de 10 latas Usted no siente nada En este campamento Los golpes te forman En este campamento Los procesos quedan carácter En este campamento Las situaciones difíciles Te encaminan A una dirección profética De parte de Dios En este campamento Lo que tú tienes por sublime Delante de Dios Es abominación Ay, ay, ay Ay, ay, ay Lo que tú entiendes Como que no Como que Como que no pasa nada Aleluya Alrededor de tu vida Está activando Lo que viene De parte de Dios Para ti Ufacaya Y aquí hay personas Que necesitan aprender Ese principio Como se hace En esta noche Porque a veces Está pasando el tiempo Y todavía tú no entiendes Por qué Dios Ha permitido el proceso Que está permitiendo En tu vida Por qué Dios Está permitiendo el proceso Alabándose a Dios ¿Sabes por qué El primero Empezó el hombre de Dios? Aleluya A ojo Con dos en junta De bueyo Identificando Lo que sería Su ministerio Dependiendo A lo que Dios Te va a poner en la mano Será utilizado Tu habilidad Lo que tú Estás acostumbrado A hacer Será lo que Las primeras enseñanzas Dios te la va a dar A través de la vida Que te tocó vivir Hay gente Que de que nacieron Experimentaron Diferentes procesos Cuando se convirtieron Hay procesos Que no te hacen nada Cuanto no van a Dios Porque ya están Acostumbrados A ellos Yo vengo a decirte En esta noche No te desespere Porque todo lo que Dios permite Tiene cumplimiento Todo lo que Dios permite En tu vida Tiene un porqué Todo lo que Dios permite Tiene una dirección Todo lo que Dios permite Tiene algo Oiga Y Me quedan dos minutos acá Usted necesita aprender A fortalecer Cada área de su vida Usted Hágame el tema Oiga bien Porque cuando el hombre Rehusa Aceptar el método fácil Dios le pone el difícil Si Dios quiere Moldear un área De tu vida Que tu no quieres Que la mordes Con el método fácil Dios no se la pone difícil Y el método difícil Es difícil Porque es difícil Para aquellos Que no aprenden Del método fácil El fácil Dios se lo da Todo el mundo Llamado obediencia Dios te llama Tú obedientes Es el fácil Pero hay gente Que Dios tiene que empujar Mientras tuvieron cómodo Dios nunca pudo Glorificarse en ellos Dios tuvo que quitarle La comodidad Ponerme incómodo Entonces aprendieron Porque mientras estuvieron cómodos Nunca pudieron avanzar Mientras estuvieron cómodos Mientras la gente Lo idolatraba Mientras la gente Lo aprendía casi Ver allá arriba Que se miraban Hacia ellos Nunca aprendieron De Dios la humildad Dios tuvo que quebrantarlos Y después de los quebrantarlos Entonces se les metió El amor de Dios Porque es gente Que tiene gloria Pero no amor Hay gente Que tiene autoridad Pero no tiene misericordia Hay gente Que reprende el demonio Pero no son sensibles A color ajeno Entonces Dios tiene Que quebrantarlos Y inhibarles Lo que ellos no tienen Para que entonces Cuando ven al débil Lo levanten Lo restauren Que no entiendan Nadie que entienda Esto en este día Alabamos a Dios Por tanto No permita Que tu desierto En vez de tres días Dure cuarenta años Y usted decide Que tiempo Usted dura el proceso Y usted decide Que tiempo Usted dura En la prueba Alabamos a Dios Él ya le dijo Mira muchachos Suelta esos bueyes Que la gloria Te está esperando Que tu haces Agarrando bueyes Alabamos a Dios Deja suerte el campo Que la gloria Te está esperando En el palacio Aquel gente Aquel gente Aquel gente que tiene Que suelta los bueyes Porque la guerra Para Bacanda La guerra es muy fuerte Para tener Ay Suelta tu amor Sería ahora Suelta los bueyes Suelta los bueyes Dios quiere una generación Que se despoje De todo lo que inspira Que Dios te glorifique en ellos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!